Bueno, y otra vez elegante en el centro de la polémica, en este caso una denuncia tanto a él como a su mamá por reducción a la servidumbre. Y hay más denunciados. Denuncian no sólo reducción a la servidumbre, te diría que ese es el final de la denuncia. La denuncia inicia por violencia, amenazas y termina denunciando la reducción a la servidumbre por la condición que revestía este hombre en la casa del cantante y la de su mamá. ¿Qué cuenta Daniel Vera? Empleado hace por lo menos cuatro años en la casa de elegante y denuncia que el domingo 17 de marzo estaba en la casa cuando cerca de las 20.30 a la mamá de elegante, Claudia, le relata que tiene hambre. Le estaba pidiendo que le den algo de comer. Él era un empleado de la familia. Empleado con cama. Hace distintas tareas, limpieza, jardinería, cuidado, casero. ¿Bien? En el barrio Bicentenario de General Rodríguez, lugar de donde son oriundos. Este hombre le relata, esto la denuncia, ¿eh? Le relata a la mujer tengo hambre. La mujer le pregunta, la mamá de elegante, ¿tomaste mate, viejo? Le dice. Y él responde, sí, tomé mate y la mujer se va. Acto seguido entra, esto es lo que dice la denuncia, hay que corroborarlo. Elían Valenzuela, elegante, y le da un golpe artero por la nuca. En la espalda y comienza a patearlo en el piso junto a dos de sus laderos. ¿Todo esto porque le había pedido algo para comer? Es lo que dice él. Que la reacción de elegante tiene que ver porque él había requerido de alguna manera el sustento que le había sido prometido. Ahora bien, esto no queda acá. Porque lo que relata es que luego entra la madre de vuelta, le dice que lo tiene merecido por Bocón y él lo asocia con que a él le habían dicho que le daban techo y comida con la condición de que se callara la boca. Pero sigue porque después dice... Me robó el celular uno de los laderos de elegante y otro me dijo que a mí había que meterme una bala en la cabeza. Me golpearon tanto que me desvanecí. Cuando me recuperé escupiendo sangre, me mandaron a el lugar donde este hombre vivía, que se ve que es una casilla en el fondo de la propiedad, donde me dijeron que no me mueva porque iba a estar vigilado. Cerca de las cinco de la mañana encontré una llave que yo sabía que había guardado en un cajón y logré escaparme. Y a partir de allí relata lo que es la antesala de este hecho de violencia, que es empleado hace cuatro años, que se encargaba de estas tareas de jardinería y limpieza y que él siempre estuvo bajo amenaza de que si contaba algo de lo que sucedía en la vivienda, iba a sufrir las consecuencias. Lo que dice este hombre... Pero evidentemente igual, Diego, estamos hablando de una persona que no tenía dónde vivir y que tal vez aceptó condiciones totalmente repudiables, tal vez decimos porque hay que ver cómo avanzar a justicia, para tener un hogar, un techo, comida, un trabajo. Le daban techo con la condición de que no abra la boca. En una de las amenazas, mientras lo estaban golpeando, dice que golpearon entre tres, Elegante y dos de sus laderos más cercanos, que están identificados, por supuesto, le decían, esto te pasa por abrir la boca. ¿Tenía lesiones él? Sí, él presentó lesiones, lesiones producto de los golpes que relata, por supuesto el precario médico que se ha hecho, a este hombre que lo ha portado junto a su abogado al momento que hace la denuncia. Ahora, la denuncia es gravísima. Cuando el precario examen médico lo hace, ¿dónde? ¿En un hospital público? Sí, sí. A partir de aquello que denuncia. Claro, se escapa y presenta la confirmación de lo que habría sido este ataque. Ahora hay que corroborar que esas lesiones se las provocó Elegante. Sí, sí. Que la parte es más difícil. Es muy difícil. Sí, sí. Lo que ocurre es que esto para Elegante es un problemón. Porque ustedes recuerden, Elegante fue liberado en septiembre en una escarcelación extraordinaria. Por una causa que todavía no fue elevada a juicio y que ha tenido novedades porque han logrado encontrar al que, ¿se acuerdan por qué Elegante fue preso? Fue preso por privación ilegítima del día de abortida de amenazas. En una causa en la cual habría amenazado y luego privado de su libertad a un vecino junto a otro hombre en una camioneta. También estaba Rosa otra de las víctimas. Pero el copiloto nunca había sido identificado. Bueno, lo han identificado. La DDI lo detuvo después de estar casi un año prófugo. Y esa causa empieza a tomar forma no solo con lo que había obrado en el expediente, sino a partir de esta nueva detención. Así que problemas para Elegante en esa causa. Y ahora más problemas porque, miren, es una denuncia y hay que corroborarla. Pero la verdad que resulta verosímil teniendo en cuenta los antecedentes del cantante. ¿Sabes qué? Me quedé pensando. Hace cuatro años, o sea, que este hombre empezó a trabajar supuestamente en pandemia. Sí, hace cuatro años. Que también era bastante complicado, si no tenías algún domicilio fijo, conseguir un lugar donde vivir, ¿no? Un hombre en situación de absoluta vulnerabilidad. En absoluta vulnerabilidad. Ahora, en el caso anterior, Diego, las imágenes, ¿no le dan la razón a Elegante? Yo pienso igual que vos. ¿Qué imágenes? Las imágenes de la subida a la camioneta. Es obvio que eran todos amigos del barrio y que no hay ninguna presión. El problema está en el punto ciego de las imágenes, que es lo que sucedió dentro de la camioneta. Ahí es donde empieza. Lo que ocurre es que la duda siempre a favor de la imputada. Digo, además, sí, bueno. Además, me parece que hay como una ofensiva para sacarle guita. Sí, me parece que este también habría que investigarlo bien, porque es llamativo. Por lo tanto, hay que tomarlo con cautela. Es una denuncia. Con mucha cautela. Es una denuncia. Que hay un interés económico por parte de quien relata la denuncia está en el hecho de sí. Lo que él relata es que cuando él dijo, después de que le golpearon, que le revolvieron un fojo con 20 mil pesos. Ahora, si está en situación de vulnerabilidad, si tenía hambre y las condiciones estaban incompletas respecto a lo que se le había prometido, esto no habilita pegarle a nadie. No, no. Bien. Y menos pegarle y luego robarle el seguro. No conozco a la madre de Elegante, la verdad no la conozco, ni tampoco lo conozco a Elegante. Pero me llama mucho la atención que te rompan la cara porque no te quieren dar de comer. Me parece muy, muy raro. Tiene algunas causas... Me parece todo muy raro. Tiene algunas causas... En la causa nombra a un montón de personas que sí forman parte del círculo Elegante, la novia, estos dos amigos. Está la novia también. Evidentemente los frecuentaban. Sí, sí, vivía ahí. El tema es cómo comprobás que salió, digamos, de la casa con esas heridas, a partir tal vez de la cámara de seguridad, porque él dice que abrió el portón y se escapó. Claro, él se escapó. Un dato importante, que no lo quiero dejar de lado, como dice Gallego. Bueno, la cámara del propio Elegante, digo. Un dato no menor. Había sufrido en los últimos meses un accidente cerebrovascular, la víctima, y en uno de los pasajes relata que uno de los asistentes a la golpiza dice, pará, lo van a matar. Hace poco tuvo una CV, dando cuenta de que tenían conocimiento de esas circunstancias. Es una denuncia, hay que revisarla, hay que comprobarla, y a medida que se compruebe, la justicia tomará cartas en la zona.